Se viene un acalorado debate mientras estábamos mirando los seis. Primera cuestión, lo escuchamos ahí a Cherqui, la primera cuestión parece, es como el nuevo rico, ¿no? Los nuevos ricos, lo que en Brasil se llaman los emergentes, también se decía tilingos, o piojo resucitado. En el viajo, el piojo resucitado. Con eso de que son nuevos ricos y hacen todos como para ser aristócratas, y no son aristócratas, y los aristócratas no los aceptan a los nuevos ricos. Los aristócratas deben odiar más a los nuevos ricos que a los pobres. Porque cuando lo ves a Robertito Fones Ugarte diciendo, esta chirusa, esta... Se pone guante. Se pone guante, es decir, está diciendo, vos nunca vas a ser nosotros, aunque tengas toda la plata, vistas a tu sirvienta negra de traje de sirvienta, te compres la Ferrari, vivas en Roma, te compres las mejores casas, tengas todo, 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 aunque lo tengas todo, nunca vas a entrar al Jockey Club. Pero porque además, querido Castañuelas, Wanda se equivoca tanto en las conductas. A ver, ¿por qué? Mirá, mi papá, yo voy a decirle una frase de mi papá que seguramente me está viendo. Es conde. Papá dice, no hay nada. No, 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 no se te ocurra, eh. Él dice, desde un lugar sí, un poco elitista, digamos. Yo cuando veo Wanda me pongo elitista, no tengo ningún problema. No hay nada más grasa que sacarse una foto con un auto. Nada. Y Wanda tiene fotos con todos los autos. ¿Vieron la cantidad de fotos con un auto que vimos en el informe? No, Wanda, así no vas a entrar nunca. Yo he visto fotos en gomerías con autos y no eran grasas. Yo he visto fotos en gomerías con autos y no eran grasas. El tema. Igual quiero aclarar una cosita, una cosita. Me parece que Wanda nos está enseñando algo a todos nosotros. ¿A vos qué te enseñas? ¿A qué? Nos está enseñando algo a todos nosotros. Y lo estamos ignorando. ¿Qué? Digamos, ¿qué día es el sábado? 25 de mayo. ¿Eh? Fecha patria. El día de la patria. Y ella, un poco como una especie de viñeta de postal de 1810, se saca una foto con su doméstica de color. ¡Ah! Esa morrera. Ahí está. Es la, es la, es la, es la, a ver. Es la doméstica de color. Es la negra Tomasa de los actos escolares. Exactamente. Cuando recordábamos la época de la colonia, cuando recordábamos la época antes de la asamblea del año 13, cuando existía la esclavitud de la Argentina. Y yo puedo sumar otra foto que tengo en casa que está con las dos escarapelas. No, 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 no. No solo no son discriminados, los que hacen realmente el trabajo duro, no solo no son discriminados, sino que si quieren pueden ser nacionalizados. Entonces, cosa que no pasa en el primer mundo, como les gusta decir a las Nara, porque hablaban de Argentina como si fuese el patio trasero de Europa. Y segundo, el problema no es que tengan plata. Porque yo no me voy a poner en contra el que tiene plata, ni en pedo, al contrario. A ver si en gato. Pero, al contrario, claro, a ver si que no. En vez de tanto seco. Pero digo, el tema es los, los tentación, los tentación cuando hay un clima, cuando hay, claro, cuando hay un clima de energía diferente. Voy a decir una frase, una frase del compañero Carlos Celindio Sorari. El lujo es vulgaridad. Vulgaridad. ¿Quiere cantar en el contexto social que está trabajando ahora? Y aparte, perdóname, ¿cómo está Mili, eh? Es que encima me cortan, me voy al Twitter. Milla le pregunta, ¿cómo vino Mili, mamita? Bueno, Camilton, Camilton, ¿qué decías? Maza Morrera, pastelitos calientes. Esto es, esto es la, no, pero es esto, es esto. En la asamblea del año 13, terminó la esclavitud, pero esta chica no se enteró. Un sol. Tonio, igual ella le pregunta, ¿por qué te enamoraste de mí en italiano? Sí, habla de italiano. Habla de italiano, le pregunta, ¿por qué te enamoraste de mí? Y él le contesta, tu ingenuidad, no vio el video. No lo vio, no lo vio, no lo vio. Lo sintió, pero no lo vio. No, no, porque la ingenuidad era porque ella le dijo, pero avísame. No sé, pará, chicos, a ver, vamos, vamos, Wanda atraga el... No, 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 no. Ah, no, 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 no. Le di mal, le di mal, atragan de... Wanda atrasa en DDD. No, bueno, le di mal, bueno, está el monitor lejos, viejo. Lo que no van llegando a través de las redes sociales. Fernando nos dice, Mengolini es una zurdita envidiosa. Eso es verdad. Y vos te morís por salir con un futbolista. Descuarta este hashtag. No, 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 me muero por salir con vos, Fernando, me muero por salir con vos. A Mengolini lo llamó, la llamó Úbeda. Úbeda, no, de racismo. El tío Ema nos dice, Wanda atrasa en DDD, lo que no atrasa son los petes. Tiene razón. Matías Nieto nos dice, más obsceno que un video haciendo un pete es la foto de Wanda con su mazamorrera personal. Desagradable. Ahora en juego. Vamos con los mensajes que nos llegan en vivo. Hace un minuto Sebastián Colma nos dice, primera vez que coincido con Robertito. Muy mediocre y básica, Nara. Wanda representa al medio pelo argento. Gonzalo Ruiz escribe, por favor que alguien limpie las rodillas de Wanda. Todavía las tiene sucias y un poquito moladas. Bueno, tampoco está alto, por favor, con la compañera Wanda nada. Navarro nos dice, callate Mengolini, comprote un auto primero. Tanta envidia. Y me saqué una foto con el auto.